En la base de datos vamos a seguir con el enlace que sería desde la base de datos con Java a través de Ethernet. Entonces vamos a ir a NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser enfocado sobre la presentación que es Java Foundation Class, más conocido como Swing. Entonces vamos a hacer primero una aplicación que no tenga absolutamente nada para construir todo desde cero. Que sería un Java Class Library, que solamente tiene el nombre de la solución y del proyecto, pero no tiene ningún package implementado con ninguna clase agregada. Entonces vamos a decir que este es Resolmner01 como nombre de proyecto. Luego de crear este proyecto, el primer elemento que se va a hacer es que se va a activar nuestro Java Standard Edition. Por lo tanto, es la primera vez se va a demorar un poco más en crear este proyecto. Entonces vamos a dejar acá nuestro proyecto y si se fijan vamos a tener un Sort Package, pero que no tiene absolutamente nada. Y la librería, la única que tiene es el JDK. Entonces vamos a crear nuestro primer elemento, que sería la conexión con Ethernet. Entonces vamos a ir a Nuevo, Otro. Y se elegirá dentro de los elementos que tenemos instalados, que esto es de acuerdo a la instalación full que tengan de NetBeans. Entonces colocamos a nuestro Ethernet. Y el Ethernet, el primer elemento que ocupar es Ethernet Configuration Wizard, que su enfoque es solamente a tener la conexión y los drivers que van a utilizar. Entonces, vamos a dejar el mismo nombre, para seguir con la misma coherencia. Le damos Next. Y aquí dice JDBC Derby. JDBC Derby no es la base de datos que nosotros estamos ocupando. El JDBC es un conjunto de instrucciones que se le dan a ciertos servicios que están activos dentro de nuestro sistema operativo. En este caso, nosotros tenemos montada una instancia que se llama MySQL 55, que es compatible con un solo driver, con MySQL. Entonces, vamos a ocupar el MySQL Connector, que es el que al final lo utilizaremos para poder conectarnos a la base de datos y recoger la información de ella. Entonces ponemos New Database Connection. Ya Database Connection, elegimos el driver y el driver es MySQL Connector. Luego, le damos Next y aquí la configuración es la misma. El host, localhost, hace mención a la dirección inversa de IP, 127.0.0.1, que es la que estamos ocupando nosotros, si estamos en una máquina local. En caso contrario, tienen que colocar la dirección de dominio IP. El puerto es un puerto por defecto 3306, en donde está apuntada esta base de datos. Y la base de datos no se llama así, se llama bd-presolemne, que es lo que nosotros creamos anteriormente. Colocamos el password, que es el que viene de la instalación de MySQL, le decimos recordar. Aquí hay elementos que vienen por defecto. Dejemos solamente que está accediendo a nuestro localhost. Y como MySQL guarda las bases de datos como carpetas, entonces estamos en la carpeta bd-presolemne. Hacemos test connection. Y si esto funciona bien, debería decir connection succeed. Luego de probar la conexión. Connection succeed. Entonces estamos ok para poder configurar IP. Luego, el esquema. Esto será utilizado si es que tienen alguna otra base de datos que utilice diferentes separaciones de sus bases de datos de acuerdo al driver que se utilice. MySQL en este momento no tiene ningún esquema. Por lo tanto, todas las bases de datos van a estar en un solo directorio, en una sola separación o categorización. Vamos finish. Y ahora tenemos la conexión hecha. Luego damos finish. Y nuestro wizard, que sería de hibernate, va a ser una pega importante. Lo que va a decir es, cómo se va a conectar MySQL. Qué clases van a atender MySQL. Y en dónde está la conexión de MySQL. Y el usuario y password que vamos a utilizar. Y nosotros vamos a crear las servicios de lo que estamos haciendo. left Lukac. Y aquí tenemos que ver. Y aqui tenemos que ver. 基本 lista va a entender Everything. Vamos a ver. Vamos a ver.